Música Caídas en las bolsas europeas en esta jornada de viernes que ascienden al 1,8% para las plazas del viejo continente y se quedan en el 0,6% para el IBEX 35 que el lunes arrancará desde los 7.798 puntos. Estos descensos han sido provocados por un mal informe de empleo en Estados Unidos y han provocado además que la semana sea muy negativa para las plazas europeas. Descensos acumulados de en torno al 2% para las principales plazas y del 1,54% para el IBEX 35. Dice sin embargo el estratega de CITI en España, José Luis Martínez Campuzano, que la reacción a estos datos del mercado laboral en Estados Unidos ha sido tibia y todo porque siempre existe la esperanza de que aunque los datos macroeconómicos sean malos, los bancos centrales van a intervenir. En este sentido desde BNP Paribas dibujan la situación en la que se encuentran ahora las bolsas de todo el mundo. Dicen que estamos yendo hacia una nueva fase, una nueva fase en la que existe una delgada línea que separa la evidencia de la vuelta a la recuperación y la realidad de que esa recuperación no será lo suficientemente fuerte. Otro detalle que queremos dejar claro esta semana es que se ha roto la correlación entre el euro fuerte y bolsas que suben. De hecho, la moneda única ha seguido subiendo y las bolsas europeas han mostrado más debilidad. Dice José Luis Martínez Campuzano que esto significa que el mercado intervenido por los bancos centrales no funciona bien.